Vamos a más información y tenemos que hablar de la inflación constante y esto vuelve loco a todos, pero especialmente a los comercios barriales que son los que a duras penas sobreviven, tratando de absorber muchas veces los gastos de esos aumentos. Bueno, nosotros hablamos con Beatriz, ella tiene una mercería en Bellavista y nos da su punto de vista. La verdad está bravo, muy difícil la situación en este momento, ¿no?, con todo lo que está sucediendo aparte. A ver, todo lo que yo tengo aquí es cuestión lanas, cosa que en este momento, en verano, la lana afloja un poquito. Pero está el que viene, el familiar, que tiene que ir al sur, bueno, eso ayuda un poquitito, pero es muy escaso. Lo que a mí me ayuda mucho acá es la cuestión de la mercería. Mercería, que se refiere a hilos, cierres, todas esas cosas para la costura y eso es lo que nos está ayudando a sobrevivir, digamos. Bien, digo, y la gente también entiende, ¿no?, la falta de dinero, la suba de precios, entonces trata de reparar lo que tiene, arreglarlo, distraerse y buscarle la vuelta por ese lado. Sí, eso es fundamental. Acá la gente muchísimo, cosa que antes había dejado un poquito, volvió todo este año. Es muy la telita para remendar, el enganchecito, el cambio de cierre, el cambio de puño, el cambio de cuellos, muchísimo, muchísimo lo que se está haciendo en el volver otra vez a reciclar la ropa. En alguna otra oportunidad se hubiera tirado, ¿no?, se hubiera descartado. Por supuesto, por supuesto, no íbamos a una calle muy importante y allá nos traíamos de todo, ¿no es cierto que tenemos en capital? Pero en este momento, no, en este momento está muy difícil y ya te digo, aparte del hecho del conjunto de gente y todo eso, la gente lo trata de esquivar un poquito, por lo menos aquí en esta zona, ¿no? Decime, ¿cómo están los precios? ¿Por qué? Sin duda alguna, cuando repones mercadería, ¿por ahí te encontrás con algunos aumentos? Algunos, todos los meses. Lamentablemente, todos los meses te llegan listas y listas y listas de precios. La verdad que, a ver, no sé si es vergüenza o es una lástima o qué, porque uno va vendiendo y cuando vas a comprar, me pasó los otros días y resulta que estoy vendiendo mercadería que cuando la repongo la pagué el mismo precio que la cobré al cliente hace 10 minutos. Por eso, ¿te toca absorber muchas veces esos aumentos para poder mantener los clientes y las ventas? Todo eso hay que hacerlo. Hay muchos aumentos que uno no lo pone, no lo impone en la mercadería, justamente por esa razón. Beatriz, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Dios los bendiga.